El Barça conquista la Supercopa de Cataluña y tenemos el resumen ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a ver si la Supercopa de Cataluña no tiene los derechos de la Liga, por lo tanto Vamos a ver el resumen de la Supercopa de Cataluña en la que el Barcelona se impuso al español en los penaltis Un partido en el que al fin y al cabo el Barça tampoco se jugaba nada, no era un partido oficial Pero bueno, es un título que se lleva al FC Barcelona, vamos a verlo y a realizarlo todo en este vídeo Pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo Cada día te recuerdo que mis redes sociales son arroba david barra bajeras, en la descripción tienen los enlaces Por si te quieres pasar, estás invitado Vamos a ver y comentar lo que ha sido esa Supercopa de Cataluña El FC Barcelona se llevó a 8 jugadores del primer equipo y todos fueron titulares Londres estaba formado por Cilessen en portería, jugaron dos jugadores filial como fue el caso de Palencia Y Cuenca además de Jerry Mina que jugó como titular en la defensa Y Lucas Diñ en el lateral izquierdo El mediocampo lo conformaban Carles Aleñá, Denis Suárez y André Gómez Y Riga pues jugaron Dembélé, Paco Alcácer y Aleix Vidal Y el FC Barcelona pues al fin y al cabo se juega en la Supercopa de Cataluña Y en los primeros minutos el español tuvo el acercamiento Tenemos la primera ocasión del español, vamos a ver ya el resumen Con esa dejadita de Palencia muy mala hacia Cilessen Pero está muy atento el portero holandés para despejar ese balón La verdad que Jaspers Cilessen muy atento durante todo el encuentro Buena parada del portero holandés de Cilessen a ese disparo de Pablo Piatti Que estaba ahí de caza a goles pero que no fue capaz de batir al portero holandés Que yo creo que podría incluso compararse su estado de forma con el de Terester Que no ha hecho una temporada sensacional como nos ha demostrado en la Copa del Rey Pablo Piatti Que quería picarla pero no fue posible Esta ocasión la he metido porque me ha gustado Os manden ver por esa banda, atención por la banda izquierda Hoy para arriba y corriendo esa pelota buscando a la delantera Buscando ahí a Paco Alcácer que finalmente no le encontró Más jugadores del FC Barcelona con esa pelota Atención al medio que han puesto más ya el minuto 30 de partido El partido acabó 0-0, luego veremos los penaltis íntegros Aquí tenemos a Barcelona combinando con ese pase de Denis Suárez Buscando ahí a Carles Aleña que por poquito no consigue conectar con esa pelota Muy atento, Pablo López, portero del español en el día de hoy Más jugadores del FC Barcelona, otra ocasión, otra combinación Y tenemos a Denis Suárez combinando con Paco Alcácer Otra vez le vuelve a tirar la pared, se la da a Denis Y por encima del larguero, buena ocasión de Denis Suárez Que por cierto en este caso se tuvo que dar en la caseta del vestuario Porque sufrió una lesión en su aductor Veremos a ver cuánto tiene, cuánto sale el parte médico oficial Con la duración de la lesión Pero buena jugada aquí, de propio Denis Suárez Con Paco Alcácer, esa dejadita Y la pega por encima de ese larguero de la portería del español Otra jugada más, ahora es Alex Vidal Que pone el centro, Paco Alcácer muy atento Está a puntito de llegar, buen centro de Alex Vidal Todo se ha dicho, se adelantó muy bien Paco Alcácer Analdo, jugador del español Y aquí llegaron el triple cambio, el minuto 62 de partido En el descanso se quedó Denis Suárez en la caseta Salió Cristian Rivera Y en el 63, pues ya estamos viendo tres titulares Que se fueron al banquillo André Gómez, Osmán Dembele y Cuenca Para dar entrada a tres jugadores del final Como fueron Martín Ongla, Carles Pérez y David Costas En el minuto 76 también habría más cambios Y se acabaría yendo a Carles Aleña, a Lucas Diñé y a Alex Vidal Aquí otra ocasión muy clara del español Con ese disparo de Alex López Que la sacó muy bien Jasper Zilesen Minuto 73 de partido Partidazo de Zilesen Y luego los penaltis también lo hizo muy bien El jugador del español ni se lo creía Alex López, buena ocasión del equipo españolista Pero estuvo muy atento Zilesen, que lo hemos dicho ya Hizo un partido descomunal El portero alemán Y los penaltis también estuvo muy muy atento A todo eso que no es especialista en penaltis Otra ocasión esta para el FC Barcelona Atención ahí, ese centro al área Remata de nuevo Paco Alcácer Minuto ya 37 de la segunda parte Quedaba muy poquito, 77 perdón De partido, quedaba ya poquito Y pitó el colegiado, pitó Gil Manzano El final de esa primera parte De ese partido, de esa segunda parte perdón Y iban a penaltis tanto Barcelona como Español después del 0 a 0 En el encuentro La verdad que fue un partido que estuvieron un poco lúcidos Tanto uno como otro equipo Aquí les tenemos saludándose Después del 0 a 0 ya preparándose para tirar los penaltis Veamos aquí que Sánchez Flores eligiendo A los lanzadores de su equipo Paco Alcácer bastante preocupado Diciendo no hemos sido capaces Primer penalti de Paco Alcácer para el Barcelona Para adentro, Paco Alcácer que bien la tiró La pegó ahí en la escuadrita No se puso nervioso Penalti para el Español Que Sergi Darder falla Falló ese penalti de Arder Falló el penalti del Español Le tocó al Barcelona Palencia Una pelota que toca en el larguero Y va para adentro Muy buena jugada Muy buen disparo Esta pelota del Español Gran disparo de Esteban Granero Que tiró a romper Vamos a ir ahora con Jerry Mina Jerry Mina jugador colombiano Cogiendo poca carrerilla Preparándose Arrancando Y para adentro Jerry Mina Y atención ahí a la celebración Ese salsa choque Como le gusta a Jerry Mina estas cosas Ya le gusta la marca del partido oficial Se reía Valverde Esa dejadita del jugador Del Español De Hermoso Y luego Cilesi Que se echaba con él Aquí esa cosa pues totalmente Desmesurada Que es un partido amistoso Yo creo que se le fue un poco en la olla A los dos Abel Ruiz Penalti Si marca este gol Pues el Español ya Si fallera Se quedaría fuera Abel Ruiz para adentro Y último penalti Que lo iba a lanzar José Manuel Jurado Jugador del Español Pero la paró Cilesi en la atrapó Así que el portero alemán Hizo que el Español Consiguiera perder este partido Hizo que el Barcelona Ganara esa Supercopa de Cataluña Gracias a la parada Del portero alemán Levantó el trofeo Paco Alcácer Después del encuentro En el Camp de Sports de Lleida Con toda la plantilla Todos los jugadores disponibles Aplaudiendo lo conseguido Por el FC Barcelona Campeón de la Supercopa Cataluña Trana 2018 Como estamos viendo Así que nada Así fue lo que yo deseo Ese partido Sobre todo Yo me quedo con un poquito Ganas de que el Barcelona Se tomara este partido Como más motivación Valverde había hablado Con algunos jugadores Como Jerry Mina Como Denis Suárez Con el propio Dembélé Que era un partido importante Para ellos Es cierto que Denis Suárez Sufre esa lesión Pero quizá nos quedamos Con ganas de ver A un Dembélé liderando más Al Barcelona en ataque Paco Alcácer También le faltó quizá Puntería No estuvo fino del todo Aler Vidal Me hizo mal partido Jerry Mina Yo creo que estuvo bastante bien Aunque tampoco tuvo ocasiones Bastante claras el español Y en definitiva Pues victoria del Barcelona Una Supercopa de Cataluña Que bueno Es el primer título Que consigue Ernesto Alverde Como entrenador Del FC Barcelona Que no está para nada mal Después de ese Gamper que consiguen en verano Una victoria pues eso Que sirve para darle Un poquito de moral Y de minutos A los jugadores suplentes Que suelen jugar Bastante menos en el Barcelona Al fin y al cabo Tiene un 11 tipo Muy pero que muy establecido Así que el Barcelona Campeón de esa Supercopa De Cataluña Y nada Te voy a tener que preguntar A ti Que te ha parecido el partido Las ocasiones Un poco todo Por dejarlo aquí abajo En los comentarios Dale me gusta Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día No vemos la siguiente Hasta luego